Hay una compilación de cumbias ahí que están muy bien, ¿eh? ¡Están muy buenas, eh! Criando lo que a ti te gusta Producciones Shark, Shark DJ y el único 3 ¡Esto es fanático! ¡Esto tiene que ser un poco de cumbia! ¡Esto es pera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me la conocí en un taxi! Sí Creando perfección En el mundo de la piratería Sí, en el mundo de la piratería Es uno de One Piece, ¿no? Efectivamente ¿Sabes qué es el One Piece? Mira, hay un capítulo de One Piece que va dando una discoteca y de repente suena producción de Shark No puede ser Sí, sí, el One Piece es Shark DJ, lo que a ti te gusta La piratería Es una producción con torsa de estas Pero tú sabes lo que es el One Piece, ¿no? Francia 3 Sí Spider-Man No, es una canción de Charnice Dos manos de la Play Especialmente Te mando lo que a ti te gusta Producción de Shark Vale, te cargas a la madre y al corazón de una Y ahora voy al coño... al coño extraño Corps... Ah, el cuerpo A mí me parece estupendo Oh... ¡Gracias! 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 Pero antes de acabar el vídeo quiero mandarle un saludo a los dos Omega Simps del canal, en este caso a MrDashGD y a Matthew. Muchas gracias. Sí, soy un Simp. Sniper Monkey. ¡Gracias!